Yo se las tiro, único, a mi menos amigos son, son de fiesta, y esto es una aeroprimicia Y no te burlarás de mi mujer, nunca más lo harás porque ya no estarás conmigo Es tu truma, tu grup Son de fiesta, para todo el fe Siempre fuiste tú mi vida, la dueña de mil besos de mi corazón Por eso tú pensaste que podías jugar, ya basta hoy te digo no te quiero ver No puedes marcharte, no te quiero ya, no será fácil olvidarte pero yo lo haré Ya basta hoy te digo no te quiero ver, no será fácil olvidarte pero yo lo haré Yo creí en tus mentiras, me cansé de ser un toque y no y burlabas de mi Yo creí en tus mentiras, y te juro que no vuelves a burlarte de mi Por falsa y traicionera Yo fuiste Yo te olvidé Las manos, arriba Las palmas, arriba Las chicas, arriba La gente va a conocer y producciones, Eddy Music Eddy Music Para Fidel Ecio Me fuiste tú mi vida, la dueña de mil besos de mi corazón Por eso tú pensaste que podías jugar, ya basta hoy te digo no te quiero ver No puedes marcharte, no te quiero ya, no será fácil olvidarte pero yo lo haré Ya basta hoy te digo no te quiero ver, no será fácil olvidarte pero yo lo haré Yo creí en tus mentiras, me cansé de ser un toque y te burlabas de mi Yo creí en tus mentiras, y te juro que no vuelves a burlarte de mi Yo creí en tus mentiras, me cansé de ser un toque y te burlabas de mi Yo creí en tus mentiras, y te juro que no vuelves a burlarte de mi Nunca más te burlarás de mi mujer, nunca Con cariño, allá nos vamos, Eddy Music Y nos vamos, a la gente de la fiesta patronal Esquimilla, temporada 2018 Para Edson Alegría, el de Puerta, para Orlando Amasifuegue Y para su conjunto Dulce Amor Siempre en la mano De mi grande amigo Marcelo de Reducciones Eddy Music Te lo haré, que ya se fundan en la masa de el mundo Y para su conjunto, nos vamos, Eddy Music Y para su conjunto, nos vamos, Eddy Music Y para su conjunto, nos vamos, Eddy Music